Música Madre mía, quien soy, Eduard Cule Estoy más blanca Buenos días de lunes, 14 de noviembre Tengo la sensación como que se acerca mucho Navidad All I want for Christmas is Yo Bueno, os comento Vamos al banco que son ahora mismo Un poco tarde, así que tenemos que salir ya Os enseño lo que llevo puesto Y luego tenemos que ir a hacer la compra porque no tenemos Absolutamente nada para comer Estábamos tirando ya de las últimas Y también me apetecía pasarme por Leclerc, que es como un centro comercial Sería, no, tampoco, ¿no? No, serían como unos grandes almacenes Más bien, vale, son como unos grandes almacenes Que hay aquí, pues para comprar Queremos coger algunos platos más de la vajilla negra que tenemos Que nos gusta mucho Y bueno, es como que desaparecen los platos Igual que los calcetines Pues los platos desaparecen Y solo somos dos, o sea, no me quiero imaginar Y comprar alguna cosita más de cocina también para organizar Sobre todo tema botes Y nos hemos propuesto esta semana arreglar la habitación esa Comprar un sofá cama o como mínimo pedirlo Y comprar unos burritos también para tener la ropa organizada ¿Será posible? Lo veréis en este vlog semanal Seguramente no Así que vamos allá Outfit de hoy, llevo un jerseycito bien corto Como a mí me gusta, de pool El pantalón de tiro bajo Y la chaquetita Que sí que os enseñé en el vídeo anterior Que es la que me compré en Zara Que al final me la he quedado Porque sí que me parece muy mona Let's go Oh Dios mío De verdad Pensaba que no llegábamos nunca Por cierto, no os había enseñado mis nuevas gafitas Ya las tengo por fin conmigo El bebote también tiene las suyas Como veis al final me cogí pues estas negras de pasta Son de la marca Fendi No me fijé en la marca, la verdad Pero no sé, me gustaba más esta como redondita Me parece muy cute Decidme qué os parece en los comentarios Y que os iba a contar Literalmente son las 4 de la tarde Estoy alucinando Hemos ido al banco Hemos estado lo primero una hora A que nos atendiesen Teníamos que firmar básicamente un par de cosas De la cuenta Y hemos estado una hora más Entre que hablábamos Nos explicaba Firmaba todo Que eran un montón de páginas Era muy venga autógrafo 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 Y eso Hemos estado mucho mucho rato Y sabía que teníamos que ir a hacer la compra Total hemos ido Hemos estado una hora Literal también Hemos salido de allí sobre las 3 y pico O así Y hemos pasado por casa de Isa y Kevin A buscar un paquetito Que os lo voy a enseñar Que lo tenían ellos Y me hacía mucha ilusión Y lo quería tener ya A todo esto me estoy enrollando aquí la vida Y tengo la compra ahí detrás Que la tengo que organizar Es un paquetito de Benefit Y es navideño Porque es un calendario de adviento Y que si tenéis ganas de verlo En diciembre Cuando haga vlogs y demás Voy a ir abriendo uno cada día Me hace mucha ilusión esto De verdad Estoy flipando Porque siempre veo A todas las influx Que les envían sus calendarios de adviento De todas las marcas Y yo digo No tengo ninguno Nunca he tenido ni uno Ni un calendario de adviento Que sepas Benefit Que este es mi primer calendario de adviento Y me hace muchísima ilusión Tengo ganas ya de abrirlo Pero me quiero esperar Y ahora sí Vamos a organizar la comidita Que la tengo toda por ahí Y os enseño un poco Algunas de las cosillas que hemos comprado Importante Papel del culo Que no teníamos Y me he comprado un plumero Porque el que tenía se rompió Esquisa de polvo De debajo de las piedras Aceitito Que se nos había terminado He comprado este vino blanco Porque vi una receta Como de una carne en salsa Que ponía con vino blanco Vino tinto Y pues no sé Lo he cogido ¿Qué va a salir de ahí? No lo sabemos Café Que cogemos estas cápsulas También he cogido este quesito Que pone que es Brie trufado Lo probaré y os diré Pero tiene muy buena pinta Curry Porque no teníamos Ya he visto una recetita De pollo al curry Que quiero hacer A ver como me sale Picatostes Salmorejo Que de todos los que he probado Este de la marca Cendado Es el que me recuerda más Al que hace mi madre Me encanta Aceitunitas Con hueso Como no Mis fabs Y 500 cosas más Que no voy a enseñar todo Porque si no Sería esto Interminable Así que me pongo a guardar todo Y listo Os cuento Que bueno Me he puesto la chaqueta Porque me vuelvo a ir Bueno nos volvemos a ir Ah si si Salgo guapo Perdón Estábamos hablando Que vosotros Que preferís Ser anfitriones O ir a casa de los demás Gente Yo odio Que venga gente a casa O sea No me gusta que venga Nadie a casa Pero por qué Porque me siento Un anfitrión muy malo Que voy a estar Todo el rato rayado Para que la otra persona Siempre esté a gusto Sabes Cocinamos mal Oye 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 No cocinamos mal Pero es como Cocinamos y a nosotros Nos gusta Pero claro Yo que sé La gente también es muy especial Uno vegano El otro cristiano El otro no sé qué No come carne Entonces Te entra como un estrés A veces yo que sé gente Prefiero ir a casa de los demás La verdad Os cuento Hemos invitado Esta noche Bueno Habíamos hablado con Isa y Kevin Que ido a buscar el paquete Como os he contado Y les he dicho Bueno pues veniros a cenar Si queréis esta noche a casa Y así nos vemos Porque hace mucho tiempo Que no estamos un rato con ellos Y hablamos y tal Total que me dicen Vale perfecto Luego ahora Estaba hablando con ex Y tal Pues bueno Puedes venir Ah bueno vale Pero espera que le diga a Mónica Que ya llega Viene Ah le decimos a Johnny A Ángela Total que no sé Ni quién va a venir Quién no va a venir Seremos al final Seremos al final Ocho en casa Y se nos acaba la compra O somos ocho O seremos dos Depende Claro exacto Y nada que Vamos a pensar ahora Que hacemos para cenar Tal vez vamos a comprar Una plancha Para hacer carne Como a la piedra Sabes Bueno a la plancha Porque así también Como que nos ahorramos El papelón Y a lo mejor Pues algo de picoteo Probolones Y más Pero os lo prometo Me gusta Y a la vez No sé Me estreso Es como que de repente Quieres tenerlo todo perfecto Ordenar Espérate Que paso aquí Ya sabes Os voy a enseñar Algunas de las chuminadas Que hemos comprado Para poner en la mesa Lo primero de todo Hemos comprado Esta raclette Súper mona Encima en maderitas Y es que Nos pega con toda la casa La verdad que mona Lo que pasa es que no me gusta esto Lo veo como de mala calidad No sé si se hará bien aquí la carne Yo creo que son las típicas Que obviamente pues Ya está Sabes O sea no le puedes pedir más Creo que costaba 66 euros Esta de aquí Es para ocho personas Hoy justamente somos ocho Así que perfecto Como veis Estamos ordenando Y después Cositas que igualmente Quería comprar He cogido esto Que es rollo Bol en saladera Pero lo más seguro Que lo utilice Porque voy a hacer patatas fritas Y después Estos otros tres Que me han parecido muy cookies Dos más chiquititos Y uno más grande Chuminadas vaya Esto de aquí Hemos comprado carne Así que lo vamos a poner Troceadito Sal De estas y más gorditas Sal marina Supongo que pondré pan También en la tostadora Y bueno Esto lo tenía que comprar Porque no tenía palillos Y me han parecido muy monos Costaba un euro Y nada Vamos a seguir organizando Un poquito esto Y luego cuando esté todo Os lo enseño Porque ahora estoy Saturada He decidido que voy a hacer un postre Yo creo que me siento Como en ¿Quién viene a cenar a mi casa? No sé si os acordáis Del programa Me acuerdo de cuando era pequeña Y estoy haciendo Un cheesecake Súper fácil Casero Sin horno Nada O sea Tres ingredientes No necesitan nada A ver cómo salen Actualización Están por llegar Los invitados Que antes Estábamos hablando de eso Del tema de ser anfitrión O no Y en verdad Me gusta O sea Estoy como Entusiasmada Sabes Preparando todo Que quede mono Mirad Ahora mismo está así La mesita He puesto Estas son patatas trufadas Palitos Con guacamole Picante Y brie trufado Unos berberechos Unas olivitas Fuet Nunca puede faltar Queso Y las patatas normales Ya tengo aparte De los invitados Por aquí Y por aquí Tengo Angelita Wilder Y Isa Picoteo La verdad que ha volado Que yo pensaba Que no se le iban a comer Divertido Recoger todo esto O sea Literal parece que hemos sido En vez de 8 24 Mi gente Buenos días de martes Mi voz De ayer está chillando Y rayándome como una loca Toda la noche Si soy Nos hemos despertado A las 11 O sea Muy heavy Obviamente teníamos puesto El despertador antes Pero es que nos fuimos Como a las 3 y media 4 Con la tontería Y tengo la cocina Hecha un desastre Es lo que me voy a poner A arreglar Ahora mismo Como veis Este es el panorama De haber invitado A 8 personas Por aquí tengo también La raclette Y no os lo enseñé Pero esta fue La sorpresa final Cuando estábamos jugando A los juegos de mesa Y traje bombones Que obviamente Volaron Para mí La caja roja Es mi caja favorita Favoritísima Del mundo mundial Y bueno La verdad que Lo pasamos muy bien Me divertí muchísimo Un momento Que me frustré Porque estaba haciendo Patatas fritas Para acompañar con la carne Que al final peleé Yo que sé Como 7, 8 O no más Porque le dije al Pau Creo que son demasiadas Total que me puse a hacerlas Me frustré Pensé que me quedaron fatal Mira eh Que no las saco Que no las saco Las he hecho así Un poquito de sal Ya tú sabes Para que queden súper ricas Que arrasaron las patatas O sea Y todo el mundo quería Patatas fritas Ángela diciendo Se parecen a las de mi madre Y yo sintiéndome una madre En ese momento Y luego De postre hice el cheesecake Como visteis Y ni tan mal Se lo comió Todo el mundo Luego aparte tenía Mermelada de fresa Para quien quisiese echarle Y triunfó el postre también Nos dijo Exi Venga vamos a jugar al pueblo Tenéis cartas Y yo solo las de luna Porque no somos muy de cartas Y jugamos con las de luna Y ahí no parábamos de reírnos Todo el rato Mirándonos las caras Isa nos enteraba De como funcionaba El juego al principio Y las dos primeras rondas Riéndonos un montón Yo todo el rato Acusaba Exi Por acusar O sea Dejé que Kevin ganara una partida Solo por querer matar a Exi Así que de verdad Que os recomiendo Que si estáis así En grupito de amigos y tal Y queréis jugar algún juego Es verdad que el pueblo Me acuerdo que había jugado Alguna vez hace tiempo Y es muy divertido Es el típico de casa de colonias Total Pues ahora arreglar la cocina Y me voy a maquillar Creo que el pelo no me lo voy a lavar Porque me voy a dejar la diadema Y voy a grabar el haul Que ya habréis visto Porque lo quiero subir mañana miércoles Así que voy a grabar el haul Y hoy lo más seguro Que esté editando Tengo que terminarlo de colacao Y también cambiar unas cosas Del contenido de Bershka Y luego os voy enseñando más Y hoy me quedo solita No sé si solo hoy O a lo mejor se alargará Porque también el bebote Baja a Barcelona Y tiene que dejar el coche En el taller Pero no sabe si lo va a dejar O no lo va a dejar finalmente Pero bueno Se va con Stormy A ver el... ¿Cómo se llama? Los Panas Se va a ver Los Panas Que es un show creo ¿no? Que han organizado con Auronplay No sé quién va Auronplay, Villina, Xocer Reborn, Perchita Así que se va a verlos él Porque como yo tenía cosas de trabajo Y tenía que grabar el vídeo de Youtube Y todo Es que dije lo siento Pero no puedo ir Me daba mucha pena Pero es que tenía que priorizar esto Sí o sí Para dejarlo todo listo Y nada Pues a dormir solita hoy Mi gente Actualización Como veis Makeup Más o menos ready Simplemente me he dado Una ducha al cuerpo Me he puesto a grabar El haul de Shane Que como veis Tengo todo por aquí tirado Y todavía me queda Probarme todo Que es lo más horrible Porque te empiezas a probar A probar A sudar A probar A probar Fatal Real que acabo de terminar De grabar Todo ahora Son las 4 menos 10 Voy a comer algo Aunque no creo que ese algo sea Prepararme algo super mega top Porque son las 4 de la tarde Y me muerde hambre Nada Mi triste comida de hoy Aunque me gusta mucho Y está muy rico Va a ser este salmorejo Y voy a hacerme un par de salchichas Es que tampoco tengo como mucha hambre Porque me tiene que bajar La regla Ya llevo 2 días En plan de retraso Pero no os penséis Que estoy embarazada Es lo que me suele tardar Y ya me está empezando Como a venir el dolor ese Que está al llegar ¿Sabes? Entonces como que me quita Un poco el apetito Llevo literalmente toda la tarde desaparecida Porque he terminado de comer Me he puesto a editar Que todavía no he terminado Que tardo bastante Son las 8 He recogido absolutamente todo Porque tenía toda la ropa tirada por el comedor He recogido la cocina Por fin Que he tenido que poner dos lavavajillas enteros Y luego las copas las he lavado en el fregadero Porque me daba miedo Como que no sé Se rompan, se piquen o algo Y ahora creo que voy a dejar un ratito El tema de editar Y como estoy solita Voy a ir a casa de Isa y Kevin A cenar Que me han dicho si quería pasarme Y así estaré un ratito allí con ellos Y ya luego me vengo Terminaré el vídeo Seguro que me iré a dormir tarde Y ya está Buenos días de miércoles Mi gente Por decir algo Ya sabéis que hoy estaba sola Dormía sola No me gusta dormir sola He dormido en el sofá He dormido fatal Yo creo que hasta las 4 4 y algo aprox No me pude dormir Muy mal de verdad Pero bueno Me acabo de dar una ducha Y espabilar Que tengo que grabar unas cuantas cosas Y terminar el vídeo de Youtube Que estaréis viendo hoy miércoles Me voy a arreglar un poquito Y os voy a enseñar la rutina de make up Que estoy siguiendo Que me la habéis preguntado Así que os voy a poner Por aquí Ahora mismo me he echado serum La crema hidratante Y me he hecho un primer Que en este caso Está un poco en las últimas ya Me funciona muy bien la verdad Y consigo bastante que no cuarte El make up Antes de seguir me peino el pelo Porque así se me va secando Y pongo aquí Y en las rojeces De debajo de la nariz De tanto mocarme Cuando ya tengo el corrector Paso a estos polvitos Que son de NYX Y le doy bien con la brocha Por toda la cara Y ahora seguimos con el bronceador Que estoy utilizando Este también en polvo De Maybelline Colorete De Crash Cosmetics Por algo que me preguntáis Un montón siempre Es como por las sombras Que llevo No sé por qué Y llevo esta paleta De NYX Del año de la Kika Porque mirad como está Hecha un cuadro Y utilizo como un tono así Marroncito Rosa Pongo así un poquillo Y ya Iluminador Esta paleta de Sleek Que también la tengo Desde hace mil años Utilizado la de abajo Se me terminó Utilizo la de arriba Aquí Arriba Y en la nariz Para pintar las cejas Y un pelín de color Utilizo este Que es de NYX Que tiene este formato Fijamos todo Spray fijador Me ha faltado Poner un poquito De iluminador En el lagrimal Que también me preguntáis Si utilizo el mismo Máscara de pestañas Mi favorita Sky High De Maybelline Está más seca Que mi corazón Hay que cambiarla ya Y ya estaría Perfilamos los labios Un poquito Un poquito de gloss O cacao Y ready Y este es el look Final El make up Utilizo un perfilador De Kiko En un subtono Así un poco marroncito Y le pongo cacao Y listo Me he secado el pelo Me lo he planchado Y me acabo de vestir Así rápido Corriendo Para grabar La primera campaña Que es un pack De tres historias Os enseño lo que me he puesto Aunque creo que solo se me va a ver La parte de arriba Pero bueno Pasará Esta ropa va para lavar Que es la que llevaba en la ducha Y me he puesto esto Que habéis visto En el haul de Shane Me encanta Y ahora tengo que grabar Una historia Para Flapping Que nos vamos de viaje Muy prontito El Bebote y yo Ya os lo contaré Igualmente quiero grabar El viaje también En vlog Para que lo tengáis Y voy a grabar también Una historia para Instagram Explicando un poquito Y que también tienen descuentos En la web Y por último Me faltaría hacer Primark Pero quiero esperarme A ver si puedo Bajar O sube mi sobrina Unos días A vernos Y quiero grabarlo con ella Porque me han enviado Ropita súper bonita también De De niña pequeña De tres años Y te lo juro Que yo creo que Si nos ponemos esa ropa igual Va a ser súper cute Entonces quiero mirar De grabarlo con ella Y dárselo así como de regalito Porque no lo ha visto He terminado de grabar todo Y voy a hacer rápido Algo de comer Súper cutre Como siempre Pero Tengo que terminar El vídeo de YouTube Editarlo Y es que si no No me da tiempo Me estoy empezando Como a agobiar Voy a hacer Creo Unos champiñones salteados Un par de hamburguesas Y quesito de burgos Ya está Ya está Ya está Pero mi vida es complicado Tú no vas a tener Hasta un ratito Pero el amor es muy bonito Todo ese culito es el misterio Y a Dios le va a pedir Que Que te está muy dura Tú tienes enrique Tú lo que quieres Que te Ojalá y tenga suerte ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Mami Yo le llevo a la jovente Ey Te pate de este Ey Que anda bonita y suelta Temazo Se vienes Yo soy la minchita Y tú me lloras Ey 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 Está la baby Te lina Está la barriga Que puta Cotita Y toda la marca Actual y se la quiero Yo te cuento pa' ti Yo te cuento pa' ti Tú te me quitas Ye 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 Vamos Arriba Uh 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 Hoy he soñado que con un día Va a tu Y Aaaaaah Pista nunca va a pasar Que siiii Deja multarte el soplazo Aunque no te quede Me siento como el sol Que me la pasaría contigo Viendo tic tac Bueno y aquí tenemos mi comidita de hoy Los champis El quesito de burgos Y las hamburguesas Y aproveche mi gente Podéis creer que son las 5.42 de la tarde Sigo editando el vídeo Porque encima me ha dado problemas el ordenador He tenido que ir a comprar un adaptador En plan para el Mac Para poner la tarjeta Pasar archivos Espero solo Terminarlo cuanto antes Porque no quiero tardar mucho más Porque entre que se guarda Se sube Se puede tirar Una hora y pico larga Seguro Y me he pedido un city sherpa Que ya os lo he dicho varias veces Es como el globo De aquí De Andorra Y os voy a enseñar lo que me he pedido Estaba en mood Quiero merendar algo rico Lo primero Un batidito Que es de fresa Y leche de vainilla Y lo segundo Que le he pedido Pensando también un poco En el bebote Pero es que resulta que Al final no viene hoy Porque ha tenido que llevar El coche al mecánico Y se lo van a devolver Mañana por la mañana Entonces se queda A dormir ahí en Sitges Y vuelvo a pasar Una noche sola Que bien Dios me he pasado Dios Me apetecía un montón Donut Tenía como antojo De donut A todo esto Aún no me ha bajado la regla O sea Ni antojo Ni leches He decidido pedir Nueve mini donuts Pensando Bueno luego si viene el bebote Por la noche Seguro que se come Uno o dos Mira de esto por favor ¿Me podéis explicar La buena pinta De esta locura? Dos de chocolate blanco Uno de fresa Lleva como veis En plan el Kinder bueno Leche condensada No sé No sé Una locura Y obviamente Pues antes de seguir editando Voy a probar uno Lo más que este No sé de qué es Me da un poco de miedo Dios mío Vaya pinta Está buenísimo Y ahora vamos a probar el batido Que odio que no me pongan pajita ¿Cómo quieren que me beba esto? Así tal cual Si lleva la tapita con el agujero No lo entiendo Está bueno Pero no sé si Por el contraste con esto Lo noto tan tan dulce Todo Bueno Sigo brindando Y editando a la vez Un bolsito Son las ocho Vídeo subido Y me voy a poner a leer Un poquito los comentarios Y a responder Y me pondré una peli Me voy a hacer un skin care Que os lo voy a grabar Y ese va a ser mi planazo De noche En primer lugar Nos apartamos Del pelito De la cara Mirad Os enseño Porque ahora mismo Es que no me queda Tengo que renovarlo Es uno de mis desmaquillantes Favoritos del mundo mundial Es en aceite Y no sabéis Lo fácil que es Desmaquillarse con esto Y lo bien Que me deja la piel Me encanta Es de Kiehl's Creo que hace no mucho También en un vídeo Os lo había enseñado por aquí O en alguna rutina Y me encanta Lo tengo ahí Porque lo tenía en el neceser Y quedan nada Dos gotas Pero claro Ya no El asunto no va ¿Sabes? Y después Algo que también me gusta mucho Muy fácil Agua micelar Esta es la 5 en 1 De Nivea Desmaquilla Limpia en profundidad Hidrata Purifica Y refresca la piel Lo utilizo con algodoncillo Y me va genial Y después de desmaquillar Utilizo este jabón Para limpiar en profundidad Que también es de Kiehl's Y me encanta Y ahora que ya tengo La carita limpita Voy a utilizar Esta mascarilla Que no recuerdo muy bien Si la compré En Primor En Mercadona Pero solo me queda una Así que la voy a gastar Y la utilizo ahora Ahora mismo Entra bien en casa Y vamos Le doy más susto yo Que era mi Y a esperar 20 minutitos Y ahora para terminar Voy a utilizar El serum Y el contorno de ojos Que estos son de L'Oreal Aunque os tengo que decir Que hay un contorno de ojos Que me encanta Es de Kiehl's también Y es el de aguacate Si no lo habéis probado Probando Porque os va a encantar Y acabo con Esta crema Hidratante De Bioderm Que me gusta siempre Echarme Un poquito Buenos días de jueves Con estas pintas No os he grabado Absolutamente nada Porque básicamente Lo poco que he hecho Es grabar Unas cuantas Historias De paquetes Que os había enseñado Por aquí Por Youtube Pero lo tenía que enseñar También por Instagram Así que me he dedicado A eso A dejarlo todo ready Grabado Me ha bajado la regla Si por fin Es alegría Y a la vez triste Porque me encuentro fatal Estas dos últimas veces O tres Me estoy encontrando Muy muy mal Nunca me había pasado No soy la típica persona A la que le ha dolido Muchísimo Siempre los días de regla Porque me suele durar poco Pero os lo prometo Que me encuentro fatal Como súper descompuesta Todo el rato Me dan ganas Incluso náuseas Y como bastante mareada Me he tomado algo Y estoy aprovechando Para editar este vídeo Con el ordenador Los clips de los otros días Pues que cada vez Que me levanto Me mareo Estoy como súper down No sé por qué Os lo juro que también Me sabe como fatal Me encanta grabar vlogs Pero a veces también Cuando siento que Pues son días muy caseros Que también paso mucho día en casa Que os enseño lo que hago En el día a día No sé Como que os puede aburrir Que no os va a interesar Hago las mismas tareas Y cosas que hace cualquiera También en su casa De pues Lavar los platos Poner lavavajillas Hacer la comida Tender la ropa Poner lavadoras Lo que hace todo el mundo Dios me agobio Tengo que hacer cosas Sí o sí Para enseñarlo Y es que realmente A lo mejor Pues un día No voy a hacer nada Porque paso tiempo aquí O me paso cinco horas Como ayer Editando en el ordenador Y es como ¿Qué grabo ahí? Estoy trabajando Estoy editando No sé tío A veces es como un poco Ese agobio De sentir que siempre Tengo que enseñar cosas guays Para que sea como entretenido También para vosotros Bueno no sé Me gustaría leeros también En comentarios Que me digáis vuestra opinión Si me podéis ayudar Sí que es cierto Que también no todos los días Me siento como Igual de productiva Igual de animada Para hacer cosas Amores Ya tengo por aquí Los dos paquetitos Así que los voy a abrir Ahora rollo Unboxing Con vosotros Creo que uno de ellos Sí que es campaña Que tengo que grabar Y el otro no Porque este de aquí Lo compré yo En primer lugar Paquetito de cacharel Ya sabéis que Soy embajadora Y tengo que grabar Una publi Cómo no Viene el perfume Y no sabía si venía El de amor a amor O el de Yes I Am Y me encanta Porque se me ha terminado Y lo estaba utilizando De diario Cada día Me pone Querida Andrea Esperamos que disfrutes Del momento Más brilli brilli Del año Y junto a Yes I Am Un abrazo Equipo cacharel Son un amor Ay Y me han enviado Esto Y por aquí No te creo Justo me iba a comprar Una al otro día Pero me parece Súper cute Y el segundo paquete Tachán Es de Goy De la marca De Jessica Goycochea Ha sacado nueva colección Y creo que me pedí Dos cositas Y me lo voy a probar A ver si me queda bien Vale Las dos cosas son En color negro Y una es un vestido Y la otra un mono Me lo voy a probar ya Porque yo soy Así de impaciente Y lo quiero ver puesto Vale Os he encendido la luz Para que lo veáis mejor Os lo enseño aquí mismo En el espejo El primero es este vestido Monísimo Mini vestido En la talla S Yo creo que de talla Me va perfecto Porque obviamente Una XS hubiese sido Demasiado pequeño Y una M Lo hubiese notado Más grande de aquí Estira bastante Es muy elástico Y no sé Típico vestido Va a salir de fiesta Diva Me encanta Y ahora vamos al mono Que es muy parecido O sea que a lo mejor Me quedo uno de los dos Simplemente Decirme si os gusta más El vestido O lo que me voy a probar ahora A ver si me queda bien Y este de aquí Es el mono Que también me encanta Me gusta mucho la forma Me parece súper bonito Lo único así Malo Que es muy 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 Corto Estira bastante Pero Yo soy la típica Que está todo el rato Como así Tocando de esto Porque si no Se me va a salir El culete Son muy monos ¿Cuál les gusta más? Ya no estoy solita En este también aparezco Cari Que aparezco dos segundos ¿No? Hola gente ¿Qué tal? ¿Qué chavos de mimo? Claro Un montón Somos iguales Mira lo que nosotros Parecemos hermanos ¿Cuánto nos parecemos Del 1 a 10? A ver Nos parecemos hermanos Somos dos lanistas ¿Has dormido en el sofá Ludo el día? Sí ¿Qué chavos de mimo? ¿Qué chavos de mimo? Aquí se ve Gente Mi comida favorita Del mundo O sea Por favor Todo el mundo Tiene que probar esto Dale salsa teriyaki Del Mercadona Por favor Dice que ya es Su favorita Estoy enamorado Así que Que aproveche Hoy me siento Perfecto Tú así Moviéndote así No Tengo a dar la permanencia Buenos días De viernes Se nota que he llegado Al bebote Porque mira como me tiene todo Sí la verdad Que todo es mío Todo es mío Me he dado una ducha Rápida En cuanto me he levantado Me he maquillado Que es lo que habéis visto Y voy a grabar La promo Que os comenté ayer De Cacharel Tengo que ponerme Como las piedritas Por toda la cara Así que A ver que combinación Hago Tengo preparado también El look Y creo que lo voy a hacer Rollo fondo blanco Porque piden que sea Algo como muy Neutro Y también voy a utilizar El espejo Como para dar reflejos Del palo Grabarme como así ¿Cómo quedará? No lo sabemos El bebote también Tiene que grabar Una campaña De Vinted Grabaré la mía Y luego Le ayudaré O si lo grabaré Solo Primero vas a grabar A ayudarme a grabar La mía Y luego No, no, no Primero voy a grabar La mía Primero la mía Primero la mía Y luego la tu Es más difícil Venga tú Ves haciendo Y yo luego te doy el ok Bueno Pues eso Que me pongo A ello Y a ver Lo que tardo Mirad El show Que tengo Aquí montado Que ahora voy a grabar Las imágenes Que os he dicho Con el espejo Todavía no he terminado He estado un montón de rato Poniéndome esto Porque se me caían Pero la verdad es que Me gusta Y a ver cómo queda Son las Dos y pico Madre mía He tardado un montón de rato Maquillándome Poniendo las perlas Poniendo bien la luz Pero bueno Ya queda poco Voy a terminar de grabar esto Y mientras el bebote Está haciendo algo de comer Fin de la grabación Espero que esté bien Yo estoy viendo las tomas Y me gustan bastante Le he dicho al bebote Y a qué le parecería tener Doble André y Flu Porque he grabado Estas en el espejo Y qué guay Sería tener Una hermana gemela O un mellizo Es que siempre coméis lo mismo Es que no veo Que pongáis ensaladas Coméis fatal Perdón Yo como lo que quiero Ya sabéis cómo somos La verdad Arrocito Pollo Aguacate Picatostes Y la salsa Favorita Teriyaki Actualización Mi gente Aparezco en casa de Ángela Que he terminado de grabar Editar Todos los vídeos El bebote también Y mirad Le he dicho a Ángela Que parece que van a conjunto Con la casa totalmente O sea porque con los colores Porque la ropa en tu cuenta Con el suelo Y Milla con los muebles Lo tiene súper bonito Ya lo ha decorado navideño No sé exactamente Cuando vamos a poner el árbol Es que ya había pensado El día 1 de diciembre Pero veo que todo el mundo Lo está poniendo ya Y me dan ganas De empezar a sacar Las cosas de Navidad Ya es el segundo vlog En el que sales Hemos estado grabando Tik Toks Y ha venido por aquí Mi bebote Y bueno si es verdad Hemos grabado un Tik Tok Los cuatro también Muy gracioso Un Tik Tok estelar Un Tik Tok estelar Con la aparición De dos magníficos Hombres Y ahora estamos esperando Porque vendrán Ex y Mónica Y vamos a cenar algo Os enseñaré a ver Que cenamos Pero como siempre Pidiendo a domicilio Tío basta ya No siempre Ayer no Ya ya tío Pero es que Pero antes ayer si Y el otro también Mentira Tenemos que intentar Pedir una vez a la semana Simplemente una vez a la semana Porque es que No realmente es que Tiempo Tío en lo que más Gastamos es en comida Realmente Porque nos gusta mucho Venga pues vamos Fuera a comer Tal Joder Muy mal Pero luego también Me encanta comer en casa Y cenar en casa Y preparar así Alguna receta Chustera Pero bueno Luego os enseño El sushi Que está más rico Hola a todos Hoy es Saturday Y me ha salido Aquí un gran arco Que flipas ¿Qué llevo haciendo todo el día? Que me había dejado Por cierto La cámara en casa de Ángela Hemos tenido que ir a buscarla Por eso no he grabado nada Recoger Pero recoger bien La habitación del mal Lo hemos conseguido Estamos empezando Gente Esta semana Si Me estoy quedando sin batería Ala A cargar Había puesto la cámara a cargar Porque no tenía batería Y se me ha olvidado completamente Como veis Sigo con estas pintas No me enfoco abajo Porque voy todo el día Por casa Con la calefacción puesta En braves Así de claro He vuelto a ordenar esto Porque estaba No sabéis cómo He hecho un caos Es que lo tendría que haber enseñado antes Tío Y aquí tengo la caja De las cosas que os enseñé De Shane Que es lo último Que me falta Por organizar Y meter en los armarios Después estas dos cajas Lo más seguro Que las lleve A casa de mi madre Para donar ropa Regalarla Que ellos también la prueben Mis primas Mi cuñada Todo el mundo Que mire la ropa Y si necesitan Y si necesitan algo Pues que lo cojan Porque hay un poquito De todo Tanto sudaderas Tops Vestidos En esta bolsa Hay ropita del bebote Y después yo tengo Esta caja gigante Y esta otra De aquí Que las dos son Para Vinted He estado literal Muchas horas Y organizando el tema De los armarios Que la verdad Que es un poco caótico Pero por ejemplo Aquí he puesto Sudaderas Este cajón Es como fiesta Porque solo tengo He puesto vestidos En el de al lado Tenemos abrigos Chaquetas Por aquí abajo Tengo pantalones De chándal Alguna chaqueta más Pero como más fina Más deportiva Por aquí abajo Zapatos Y en esta tirada De aquí Tengo un popurrí Un poco de todo Tops y braguitas Así más deportivas Después hay mallas Esto tengo aquí Mezclado por la cara Shorts Y conjuntos de deporte Conjuntos de deporte Y por aquí también Hay como un tejano mezclado Y... Pero que los dos son pitillos Así que los tengo identificados Que ya no me pongo Tanto pitillo Y lo de arriba Pues chaquetas Así como más de deporte Y las gorritas Tengo ganas ya De que me lleguen Los siguientes muebles De esta habitación Tanto el sofá cama Que vamos a poner Por si se queda más gente Porque solo tenemos El sofá por ahora Y por aquí arriba Que este es como mi armario En el que tengo Todas las cosas He puesto Todos, todos, todos Los pantalones Y por aquí he puesto Blazers Camisas Todo esto son Las falditas Que las he puesto En las perchas Y abajo tengo En estos cajones Ropa interior Y en este de aquí Que es el más locura Esto es como Tops de fiesta Tops cortitos Tirantes Ahora en invierno De los que a lo mejor Utilizo más Y el resto Todo jerseys Y camisas interiores Y en este armario De aquí O como lo queráis llamar Tengo cajas Que he ido sacando De tanto bolso Ropa de verano Como cambio de armario Y dejarlo todo aquí Para que no moleste Y no sé si os acordáis Esto Que os lo enseñé El otro día Pero obviamente Estaba sin montar Y es un organizador De primar Que como veis Gira Es muy mono Lo he montado en un momento Y creo que está todavía En tienda Y súper baratito Para organizar cosas A lo mejor Como de make up Y como quiero comprar Un mueblecito Para aquí arriba O para abajo O para el baño Pues lo pondré encima Y así lo tengo todo Más a mano Y nada El día de hoy Se ha resumido en eso Ya sé que es fin de Podríamos haber aprovechado Hacer algo Pero bueno Aprovecharemos mañana domingo Y nada Vamos a preparar la cena ¡Gracias!